¡Aquí nos tocó la lluvia! ¡No manches! ¡Eso es todo! ¡Eso es una grita! ¡Miren! ¡El Shinigami está ahí! ¡Está como antena! ¡No sé qué! ¡No te escucho, Shinigami! ¡Toda la gente corre! ¡Pásale, pásale! ¡Tengo el aparato! ¡Tengo el aparato! ¡Aquellos tres vagabundos! ¡Qué onda! ¡Vámonos tres vagabundos! ¡Vámonos tres vagabundos! ¡Tenían mucho calor, ¿no? ¡Vámonos tres vagabundos! ¡Vaya, Shinigami! ¡Tú vete en el espejo! ¡No te hagas loco! ¡No manches! ¡No se ve nada! ¡Miren! ¡Disfruten la lluvia! ¡Como Ralph! ¡Miren! ¡Está comiendo papas! ¡Todo el rollo allá! ¡Miren! ¡Aquellos que están debajo del arbolito! ¡No se hagan locos! ¡Los del arbolito! ¡No los escucho! ¡¿Cómo andan hoy?! ¡Ya llegaste! ¡Ey, esos vagabundos! ¡Ey, esos vagabundos! ¡Que onda! ¡Lichen al samurai ese! ¡Lichenlo! ¡Lichenlo! ¡Que menúsquese! ¡Que menúsquese! ¡Feda un grito! ¡Feda un grito! ¡Woooh! 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 ¿Nos vamos al camión? ¡Eh, háganle un favor a la chile! ¡Vamos al camión! ¡Voy a grabar! ¡Voy a grabar! ¡Seguro! ¡Háganle unos escudos! ¡No sé cuáles! ¡Vengan para acá! ¡Vámonos al camión! ¡De volada! ¡De volada! ¡De volada! ¡De volada! ¡Al camión! ¡Al camión! ¡Así! ¡Vámonos al camión! ¡Ay no! ¡Voy a grabar! ¡Oh no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Woooh! ¡Stir! ¡Woooh! ¡What's up! ¡Fuck! ¡Oh, no! ¡Woooh! ¡Aaaaaaah! ¡Woooh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! PASALE 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 A UNOS A UNOS WUUUUUU AHHHHH F*** ARRIO PASA DENTRO F*** Si Si Eso fue una aventura Osea de mi cabello Se me cae la pistola y todo el rollo Si gracias Si Oooo Hijo Ponla aqui arriba ¿Vos vamos a traer? Si a alla atras A ver como se vamos A ver si se ve Estamos goteando, estamos chorreando Mejor goteando A ver May Esto Nos vemos